Venga, va, que se pierda menos tiempo posible, va El Fajardo ha cambiado, ha cambiado Sí, ha cambiado, algo le ven en las cualidades del uno para uno Va Fajardo, el ex de Saiyans Va Fran, 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 Fran Última de la cintura ¡Se rompe la carrera! ¡Lo dejó regado Fajardo! ¡Fran Hernández! ¡Qué bueno es el carro! ¡Saca la f...